Este 25 de septiembre nos movilizamos para recordarles a nuestros gobiernos que necesitan asumir sus compromisos por el clima. Necesitamos vivir en base a justicia climática, también defender a nuestros defensores de la naturaleza, de la tierra. Y necesitamos hacer una transición ya hacia energías renovables y limpias. No nos queda más tiempo. ¡Nos queremos! 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 ¡Nos queremos!